Hablarles de en qué está la situación de Casa de Galicia tras el cierre de la Mutualista, Nico. Sí, porque la semana pasada se llevó a cabo la primera negociación por los puestos de trabajo de Casa de Galicia. Ahora entre el gobierno, las Mutualistas y el núcleo sindical del prestador buscan definir cómo va a ser la distribución de los trabajadores médicos. Mientras los trabajadores piden la incorporación del 100% de los puestos, el Ejecutivo se concentra en la redacción de un proyecto, en realidad de un decreto para crear un seguro de paro especial y una bolsa de trabajo. Vamos a profundizar en este tema con Jimena Carrera, que es presidenta de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia. Bienvenida, Jimena. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Buen día, bienvenida. Buen día. Bueno, ¿cómo está planteada la situación en este momento respecto a la negociación con el gobierno y cuál es su posición concretamente? Bueno, como tú muy bien decías, hubo una ley que se sancionó, la cual planteaba que la negociación con respecto a los puestos de trabajo se va a dar en el marco del Consejo de Salarios, Grupo 15 del Sector Salud. Esa negociación comienza mañana, en realidad tuvimos una reunión previa para ver un poco cómo iba a ser el proceso de negociación y algunas ideas y un primer contacto con los representantes de las empresas. Y esa negociación arranca mañana para los médicos, a las 10.30, y hoy en la tarde para los no médicos, porque ese grupo se subdivide en esas dos áreas, dadas las diferentes especificidades que tenemos cada uno. Nuestro planteo es concreto y en el sentido de que nosotros, el grupo de trabajadores y los médicos en especial, a los cuales representamos, estamos intentando que se mantengan el 100% de los puestos de trabajo médicos y que la división de ellos se haga en base a algunos criterios que queremos conversar con las empresas, entendiendo que Casa de Galicia tenía en su personal, técnico y no técnico, una capacidad instalada y una calidad de asistencia que consideramos que es muy importante se mantenga dentro del Sistema Nacional Integrado. Ese es un poco el objetivo que nosotros tenemos y con el cual nos sentamos en la mesa de negociación, pautando ese criterio y definiendo los criterios de alguna manera desde el punto de vista asistencial que queremos determinar para que se mantengan esas características. A priori, en esta reunión previa que tuvieron la semana pasada, la postura del gobierno, ¿cómo fue? El gobierno fue receptivo al planteo, nos solicitó que enviáramos una propuesta concreta, la cual se elaboró y se estará enviando al Ministerio de Trabajo en esta mañana para que le haga llegar a las empresas, precisamente en esa misma línea que les pautaba recién. ¿Cómo sigue ahora la actividad? Porque hasta el 31 de marzo van a seguir brindando los servicios en Casa de Galicia. ¿Y después qué pasa? ¿Cómo se va a instrumentar todo el cierre definitivo? Bueno, esa es una pregunta que a nosotros también nos gustaría mucho saber. No nos han dicho. No nos han dicho. Han existido alguna serie de señales un poco contradictorias. Lo que estaba pautado es que la asistencia de los usuarios se da hasta el 31 de marzo, inclusive en la institución, que luego aquellas personas que obviamente quedan ingresadas porque tienen determinadas patologías, se van a continuar atendiendo. Algunas irán a sus prestadores, pero nadie nos comunicó cuál es el plan de contingencia, qué servicios quedan, porque quedan los IMAES, quedan los servicios de apoyo. Pero qué personal quedan, qué situaciones, cómo vamos a garantizar esa continuidad. No lo sabemos. Es por eso que nuestra asamblea emitió una resolución manifestando el asombro frente a la medida del cierre de la puerta de emergencia. Ustedes saben que la infraestructura de Casa de Galicia, lo dijo el Poder Ejecutivo en muchísimas oportunidades, es clave en el sistema. Sus instalaciones, su zona, su zona de influencia. La puerta de emergencia es una zona de influencia georreferenciada, en la cual se asisten y se brinda la primera asistencia a una cantidad de ciudadanos más allá de donde dependan. Entonces, la comunicación de su cierre es un poco contradictorio en el marco de una emergencia sanitaria que aún persiste y en el cual no tenemos noticias de cómo va a absorberse el impacto de esa medida. En esa reunión previa que tuvieron con el gobierno, ustedes se sabe que desde el principio están reclamando que haya el 100% de asignación de los puestos de trabajo, que nadie quede sin trabajo ni en seguro. El gobierno, por otra parte, plantea esta posibilidad de una bolsa de trabajo. ¿Los porcentajes se los manifestaron en algún momento? ¿Qué cantidad de gente quedaría con trabajo y qué cantidad de gente quedaría en espera? Eso se supone que es el resultado de la negociación que arranca mañana. Nosotros sabemos, porque la ley lo dice, que más allá de la proporcionalidad que se defina en el Consejo de Salario, habría un seguro de paro especial, el cual no está reglamentado y nosotros también queremos conocer las características, cómo va a ser, quiénes van a incluir. Ustedes saben que en Casa de Galicia, en los últimos tres años, se había dado una precarización del trabajo médico mediante el pasaje a la relación de factura, al ejercicio independiente. ¿Eso era todo los médicos o alguno? No, fue una intencionalidad de llevarlos a todos de forma progresiva y eso llevó a que nosotros hiciéramos un conflicto en plena pandemia muy fuerte, porque los trabajadores, tanto médicos como no médicos en ese régimen, pasaron cuatro meses sin cobrar sus haberes en plena pandemia. Hicimos un conflicto muy duro que nos llevó a recibir de parte de la Junta Directiva hostigamientos y persecución sindical que tuvimos que denunciar. Entonces, eso hace que haya un grupo de personas que están en una situación en que podrán acceder a ese seguro. ¿Se va a hacer específicamente en el decreto de ley el planteo de que esas personas acceden a ese seguro o no? Claro, los que facturan, digamos. Los que están en régimen como de unipersonal. Exacto. Entonces, la ley los reconoce a ellos en la redistribución, pero para el seguro, ¿van a estar? ¿No van a estar? ¿Van a tener algún apoyo en esta transición si no se les asigna un puesto de trabajo? Esas son todas las dudas que tenemos y que necesitamos conversar para ver cómo se resuelven. El criterio de distribución que se viene manejando para los, por lo pronto, para los trabajadores no médicos es de 20 trabajadores cada mil usuarios en función de cómo se da la redistribución de quienes hasta ahora estaban afiliados a Casa de Galicia. Con el caso de los médicos, ¿ese criterio no está establecido? No, no solo no está establecido, sino que nosotros planteamos que más allá de que pueda existir un número, existan conceptos asistenciales. Venimos de una transformación del Sistema Nacional de Integrado. El Sistema Nacional de Integrado tiene una cantidad de indicadores, que ustedes los habrán escuchado, lista de espera para acceder a policlínica, lista de esperas quirúrgicas, que bueno, que son indicadores un poco sencillos, pero que existen y que nosotros queremos usarlos también para esta redistribución. Aquellas instituciones que se llevaron socios y que van a ver incrementada su capacidad de socios. Eso no puede generar a los socios que ya estaban en estas instituciones un atraso en su lista de espera, un atraso... No queremos que eso suceda, sino estaríamos empeorando la situación de cuatro otros lugares. Entonces lo que nosotros decimos es, usemos esos indicadores, veamos cuántos médicos hay que llevar para que no se alarguen las listas de espera, en las distintas especialidades y en las distintas cosas, de forma tal de poder no generar un impacto negativo en el resto de las instituciones. Y que eso sea el concepto que guíe ese ratio, esa proporción o lo que se plantea la ley. ¿Pero no está asegurado eso? ¿Cómo? ¿No está asegurado eso? ¿El criterio? No, es algo que tenemos que negociar, exacto. Es una cosa que ustedes proponen que se tomen cuenta. Exacto, es lo que nosotros proponemos, que se tomen cuenta. ¿Qué piensan ustedes, o si coinciden o si les parece que no es así, lo que afirmó el Presidente de la República que dice que fundieron Casa de Galicia, que no hubo nunca un proyecto, o que no había un proyecto sólido, y que ahora con esta posibilidad de un inversor nuevo, tampoco hay nada claro? Escuché las declaraciones del Presidente, es algo objetivo que Casa de Galicia está fundida, hay una resolución judicial que lo dice y que planteó su liquidación, es un hecho completamente objetivo. Ahora, es claro que no fuimos los trabajadores y los trabajadores médicos quienes fundimos la institución, quienes tenemos más de 140 millones de pesos en deuda en salarios vacacionales desde el 2014, y que ahora pasan al concurso, que sufrimos, como les relataba, el no pago en plena pandemia, de una forma bastante autoritaria y excusado en el contexto del país para hacerlo, claramente no somos los responsables de esa situación, que compartimos, sin lugar a dudas existe. ¿Pero tienen la visión de quién es el responsable? Nosotros hicimos una cantidad, desde el último fideicomiso, y antes también había una comisión de seguimiento, y nosotros hacíamos allí las denuncias de las cosas del proyecto famoso de reestructura que existía, que no se llevaban adelante. Lo hacíamos en la comisión de seguimiento, luego la comisión de seguimiento dejó de citarse, lo hicimos en la Junaza, o sea, nosotros llevamos adelante denuncias que nos hacían ver que las cosas que estaban planteadas no iban a ninguna parte. Luego en octubre del año pasado vino la intervención del Ministerio de Salud Pública, y de allí salen siete denuncias penales que la justicia tiene, y deberá dilucidar las responsabilidades pertinentes de esta situación. ¿Ustedes no han tenido ningún contacto, perdón, Paula, con este supuesto grupo inversor del cual se ha hablado, un grupo español, que lo han manifestado algunos de los ex trabajadores también? No, no hemos tenido contacto directo, sabemos la misma información que ustedes, algunos trabajadores que se juntaron con algún intermediario, pero no tenemos ni un proyecto, ni un plan, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Cuál es la propuesta del inversor para los trabajadores o para la institución? No tenemos nada. Además del tema de los trabajadores, que claramente es muy importante por el tema de los salarios, la redistribución y todo, están los usuarios, los pacientes, ¿no? Que la idea que se ha manejado es que se mantengan en instituciones que puedan ser atendidos por los médicos que ya los atendían antes. ¿Ven viable esa posibilidad? Es una situación muy rara la que estamos viviendo, porque los usuarios fueron repartidos, por así decirlo, ahora se están atendiendo con nosotros, y cada instancia asistencial, cada policlínica, cada contacto con ellos, es bastante difícil porque nos preguntan, ¿a dónde va a ir la doctora? Y nosotros no sabemos dónde va a ir. Y ellos ya están asignados. Entonces, es una situación muy difícil, nosotros estamos muy acostumbrados a ser empáticos y contener a los pacientes, pero esta situación es una situación un poco que nos desborda, porque no tenemos una respuesta para darles. Claro, ¿y hay plazos que manejan sobre cuándo van a confirmar, hacia dónde van a ir los médicos, o eso también forma parte de la negociación que comienza ahora? No, no, el Poder Ejecutivo planteó, y fue muy claro en ello, que quiere que la negociación se resuelva el 31 de marzo. O sea, para el cierre de la... Para el cierre, exacto, si no hay acuerdo, deberá decretar, y eso fue lo que manifestó, y bueno, por eso nuestra disposición, y se los dijimos a las empresas y al Ministerio de Trabajo también, de llevar adelante las instancias de negociación, todos los días si es necesario, y las veces que sean necesarias, para poder avanzar en este planteo. Pero, ¿dan los tiempos para, en función de la negociación, llegar el 31 de marzo con la redistribución de todos los trabajadores en actividad, digamos, de que los médicos estén trabajando en otro lugar en menos de dos semanas, cuando todavía no se definieron, ¿de qué forma se distribuirían? Parece difícil, sin duda, es la intención que tiene el Poder Ejecutivo, y nosotros tenemos que trabajar con esa cancha marcada, intentando sobre todo poder responder las dudas de qué pasa con aquellos que no tienen asignados al primero de abril, no tienen asignado un trabajo, ¿van a tener asignado un ingreso? Y además tienen que seguir atendiendo los pacientes que están ingresados. ¿Quiénes van a ir a atender los pacientes que están ingresados en la institución? ¿Se va a sortear quién va? ¿Se va a definir? En teoría, el ingreso estaría asegurado porque estaría el seguro de desempleo, ¿no? No está reglamentado aún y nosotros queremos participar de esa reglamentación o poder opinar en algunas cosas para precisamente que no quede nadie afuera, ¿no? Que sea contemplada las distintas situaciones. Entenderán que somos un grupo muy heterogéneo y que, obviamente, hay personas que dependen 100% del trabajo de Casa de Galicia y después de allí hay una gama muy grande. Nosotros eso lo tenemos claro y lo tenemos consignado en una encuesta que hicimos los propios médicos para precisamente conocer la realidad y el espectro de cada uno de nosotros. Eso le voy a preguntar. ¿Hay muchos que trabajan en otras mutualistas también o en otros centros de salud? Sí, más allá del multiempleo está el impacto que en el ingreso del núcleo familiar generaba Casa de Galicia. Eso es el elemento que nosotros contratamos y es lo principal. Si pasa el seguro de paro igual y ingreso va a ser distinto, además, ¿no? Es un seguro de paro especial que simplemente tiene algunas particularidades, es hasta el 80% del ingreso, puede ser hasta un año, como dice bien la ley, pero necesita elementos que se reglamenten específicamente para ver el que tiene multiempleo entra, cuánto, con el impacto que tenía ese salario en sus ingresos, cómo son esas cosas. Necesitamos certezas en esos aspectos. ¿Quién quiere ver la encuesta de cuántos son los que efectivamente tienen como principal ingreso Casa de Galicia? Bueno, entenderá que ese dato no se lo puedo dar porque tenemos una asamblea hoy a la noche en donde vamos a mostrar algunos de estos resultados. No sería correcto si los comentara a ustedes antes que a ellos. Y aparte, forman parte de la estrategia para la negociación mañana. Entonces, no se los voy a dilucidar, pero sí lo sabemos. ¿Usted hace mucho tiempo que está en Casa de Galicia? ¿Hace muchos años? Desde el 2009 yo ingresé, hice la formación en la residencia en cirugía general en la institución. Ese es otro elemento que tiene Casa de Galicia, formaba recursos humanos. Y tenemos un grupo de residentes que ahora necesitamos ver dónde van a continuar su formación. Y estamos también en conjunto con la Comisión de Residencias Médicas intentando ver cómo continúan su formación también. Entiendo que todo está por ver porque todavía no ha sucedido la negociación, pero este reclamo de ustedes que piden el 100% de la incorporación de los puestos de trabajo, no necesariamente implica la incorporación del 100% al 31 de marzo o el 1 de abril. Podría eventualmente haber un periodo de transición con si está toda la gente incluida dentro del seguro de paro y eventualmente en la bolsa de trabajo. Exactamente. Bien. Esos son algunos de los aspectos principales que ustedes van a plantear, pero ya en la reunión previa hubo algún punteo específico por parte de las autoridades de cuáles son las prioridades en la negociación o eso todavía tampoco está claro del todo. O sea, más allá del tema de obviamente de lo del seguro y de lo de la redistribución de los trabajadores. No, se charlaron todos estos mismos temas. La opinión del Poder Ejecutivo, ¿me decís? Sí. El Poder Ejecutivo fue receptivo al planteo, lo trasladó a las empresas y ahora la propuesta formal y escrita será trasladada en el día de hoy. Mañana veremos cuál es la respuesta. Jimena Carrera, presidenta de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Bueno, hacemos amigos la actualización de los datos y plásticos del tiempo.